¿Usted se reafirma en pedir la reconsideración? Yo perdí, yo me pongo todo el taller, yo como presidente, se va a dañar ahí. Entonces ponemos a consideración de nuevo la postergación del tratamiento del presente proyecto. ¿Quién está de acuerdo con la postergación? Por favor, si me hace levantar la mano, por favor. Necesitamos 23, no hay los votos suficientes. Había de nuevo 17 votos. Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Este tema del acuerdo, no todo es negativo. Y vamos a empezar con algunos puntos interesantes que se ha conseguido dentro de esta negociación. ...de la quiebra a la entidad binacional yacileta. Pero al mismo tiempo, la información a la cual tuvimos acceso es una información muy limitada, es insuficiente. Y dentro de la propia exposición, para no hacer largo, para dentro de la propia exposición presentada por los representantes del Ejecutivo, se crean muchas confusiones. Y por ejemplo, citando brevemente, en el proyecto del acuerdo en la página 10, se establece, resaltan, que entre la fecha de suscripción del acuerdo en el año 1992 de las notas reversales de Nicanor, y el rechazo del Paraguay ocurrió en el año 1994, un hecho que no debe pasar desapercibido, que es la generación de energía a partir de la primera turbina instalada. Esta energía fue vendida a la República Argentina y generó, obviamente, facturas que fueron aceptadas por Paraguay a precio fijado en las notas reversales del 92 y posteriormente han continuado siguiendo. Esta falta de claridad se repite a lo largo de las fundamentaciones presentadas por el Ejecutivo. Pero tenemos que recordar que cuando se presentó en el 92, en el 95, Paraguay rechaza eso, estableciendo que no fue nunca aprobado por el Congreso Nacional, es más, fue rechazado, y los argumentos presentados por la Argentina diciendo que correspondía igual de acuerdo a la Convención de Viena. Paraguay manifiesta en aquella ocasión el rechazo de esto diciendo que claramente la Convención de Viena no puede ir contra lo que establece la Constitución. Pero sin embargo, en las fundamentaciones, todo el análisis de las conveniencias se basa en una nota que fue rechazada por el gobierno paraguayo. Así pasa también en la página 14, en la página 15, en la página 14 cuando habla de la tasa de interés que deben pagar, en la página 15 cuando habla de la amortización de este préstamo en 30 cuotas anuales, etc. Entonces, fácil, para concluir, la pregunta que nos hacemos es, estos intereses de vengados al 31 de diciembre del año 2015, que son de 9.988 millones, representa el 58% del pasivo de Yaceretá, que es más de 17 mil millones teniendo en cuenta las garantías otorgadas por el gobierno argentino y teniendo en cuenta los créditos recibidos a partir de la Bada Argentina. ¿Se hace en base a qué? ¿En base a las notas reversales que nosotros negamos su validez o en base a algún otro detalle que nosotros desconocemos? Ninguna negociación podría ser aceptable si no se aclara suficientemente estos puntos. Por eso habíamos solicitado la postergación por 30 días, porque hay que darle una solución jurídica a este tema y no solamente una solución en base a la fuerza, a la necesidad, bajo el título de impostergable. Entonces, por eso habíamos solicitado la postergación para poder analizar bien. Lastimosamente no vamos a tener acceso a esta información. Y con esta postura doy también un poco la razón de mi voto por el rechazo del proyecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Tiene para el senador Jorge dos Santos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, acá yo soy un efímero y fugaz senador de la república por pocas semanas, pero he tratado de ser coherente con mis principios desde el primer día y principalmente, señor presidente, con mi partido, que pregona inclusive en su doctrina en política internacional y me voy a permitir leer, señor presidente, pregona en política internacional el respeto a la soberanía y a la igualdad jurídica de las naciones y vaya coincidencia, señor presidente, que abona mi posición en el punto 16, disculpe que alce la voz, en el punto 16, dice dentro de la doctrina en la política internacional del partido colorado, para muchos de que dicen ser colorados, funge de ser representantes de colorado, pero ni siquiera conocen un ápice de nuestra doctrina partidaria. Promoción, aprovechamiento conjunto con las naciones condóminas de las fuentes hidroeléctricas y de los recursos naturales de los ríos limítrofes, especialmente del Salto Guayra y de los rápidos de Yacireta. Vaya coincidencia. A 40 años, estamos volviendo a analizar este acuerdo y esto, según, no voy a entrar en detalles técnicos porque no conozco, pero sí me tomé el tiempo para escuchar las razones a favor y en contra. De aquí a 30 años, probablemente va a ser nuevamente revisado. Y yo quisiera decir, señor presidente y estimados colegas, cuál es la historia, la historia, ya que muy preopinante, el colega Sixto Pereira, disculpe que lo nombre, ha hablado de que somos responsables políticamente de las dos represas. Y tal vez sea así. Y quiero decir en este punto, señor presidente, que me he reunido y agradezco los puntos a saber las exposiciones de personas avesadas en la materia a favor y en contra. Sin embargo, quisiera tener, hasta si se quiere, una postura ecléctica, pero no es permitido. Lo que trato de hacer es una explicación política de mi voto y el sentido de lo que creo. Y para diferenciar y para entender, porque acá es muy fácil, desde el oficialismo, que nos llamen de traidores, de gatos locos, a quienes nos ceñimos estrictamente a los principios nacionalistas, como se bien se dijo, recordando de que este partido, junto con el verdadero partido liberal, no el partido colorado ni liberal, alquilado a los grupos fácticos, nacieron después de la hecatombe del 70, buscando la redención nacional en esa época, presidente. Y en este sentido, mi partido reivindica el respeto a la soberanía. Es respetar a la soberanía que nosotros hoy, a 40 años, sin tener el pleno aprovechamiento de esas hidroeléctricas que tuvo sus desfasajes, y que hoy tengamos que compartir el pasivo, qué es lo que vamos a generar para el futuro de nuestros hijos y nietos, cuál es el derrotero de la historia diplomática, y yo mencionaba la otra vez, la chambonada, y me ratifico, de la embajada paraguaya llevada en Israel, y demostrando que no existe una política exterior, demostrando que realmente nosotros somos el patio tasero, la cenicienta en estos dos grandes bloques internacionales. Y traigo como ejemplo a un noble pueblo hermano, igual que nosotros, casi en dimensión y en habitantes como el pueblo uruguayo, que se planta en los foros internacionales y hace respetar. Y hoy día tiene como un máximo representante, inclusive al doctor Almagro, como presidente de la OEA. Nosotros, señor presidente, necesitamos escribir otra historia. Nuestros pueblos están cansados de que sus representantes, entre gallos y medianoche, aceptan imposiciones, ceden a chantajes, aceptan inclusive compra-venta de votos a favor de una postura. Yo creo, señor presidente, en la duda, en la duda en este caso, porque me asiste al derecho a duda, y no niego que los fundamentos que exponen, en razón de que se va a ir a deuda cero, el porcentaje va a bajar, etcétera, etcétera, no me han convencido delante de la contundencia de las disposiciones del tratado que leí, que inclusive de la situación, de los hechos que se dieron, porque siempre estamos siendo avasallados por brasileños o argentinos en las grandes hidroeléctricas y realmente tengo que coincidir. Los beneficios no llegan al pueblo verdadero, al pueblo paraguayo, al pueblo medio. Por eso, presidente, he pedido de que se postergara el tratamiento de este tema, al cual me he ratificado recientemente. Y estoy orientando el sentido en mi voto. Y estoy leyendo lo que dispone la doctrina de mi partido, que es un partido nacionalista. Por ello, señor presidente, yo creo que este es un tema que debe ser debatido dentro de los partidos políticos, no solamente en los sindicatos, debatido en las escuelas y colegios. Estamos postergando a 30, 40 años la vigencia de un tratado que viene a remiendos en donde nosotros somos los perdedores. Definitivamente somos los perdedores. No me han convencido los argumentos que hoy los argentinos que ayer nos querían matar, y no es xenofobia, nos querían matar en los vientes de nuestras madres y resulta que hoy son los buenitos y nos quieren muchísimo a los paraguayos porque llegaron los 40 años y desde el 2014 no se ha tratado este tema. Señor presidente, yo voto por el no, la aprobación de estas notas reversales. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Arnaldo Yusio. Gracias, presidente. Yo creo que el destino de un país no solo está determinado por sus recursos naturales, sino por la actitud de su clase dirigencial política. Algún orador anterior había mencionado justamente la falta de información. Otro colega habló sobre la necesidad de que se manifieste el ciudadano. Pero si nosotros mismos no estamos en conocimiento cierto de lo que ocurre en Yacineta, ¿cómo vamos a tomar una decisión justa? Recuerdo muy bien que habíamos ido con una delegación de colegas a la represa de Yacineta. bajamos hasta lo más profundo de la usina. Creo que recuerdo muy bien que estuvo el senador Vince con nosotros. Yo no sé si fue Eduardo o alguien más. Creo que existo también. Y en aquella oportunidad vimos con asombro la destrucción de varios rotores de la represa. Nos mencionaban allí de que estaban siendo reparados. y le preguntábamos al ingeniero que nos acompañó en ese momento ¿por qué razón? ¿por qué razón? ¿por qué estaban en esa situación? Y nos dijo porque estos equipos fueron sobre exigidos. Sobre exigidos. y me dio un ejemplo así medio raro. Pero antes de jagüencha pero transmito nomás eso. Y me dice es lo mismo senador que a tu vehículo que tu objetivo sea llegar a Ciudad del Este y que arranques de Asunción en primera. Y llegues y es probable que no llegues sin cambiar tu caja de cambios. Básicamente lo que me estaba diciendo era de que la represa y le preguntamos allí pero no puede ser pero ¿quién es el causante de esto? Y me dicen son los argentinos. son exigencias argentinas pero ¿y cómo? Porque ellos llevan el más del 90% de nuestra de la energía producida por por Yacinantá. Entonces la pregunta y también nos mencionó que le hicimos allí y nos nos trae a colación esto ¿qué está pasando en Yacinantá? nos dijeron allí de que la estructura de las turbinas está en peligro es muy probable que si continuamos así esto se inutilice en términos prácticos la represa de Yacinantá ya no funcionaría y que eso sería aprovechado justamente por el gobierno argentino para impulsar su política de energía nuclear en la zona me dijo el ingeniero que por eso era importante que el Congreso apruebe estos anexos se habla mucho de muchos muchos colegas hablaron de injusticia en los anexos que están siendo objeto de aprobación pero para llegar a rever esto necesariamente tenemos que conocer la verdad necesitamos conocer lo real que está pasando en Yacinantá de lo contrario toda decisión que tomemos hoy o el próximo congreso que no esté basado en una información veraz real siempre va a ser injusta realmente me da mucha envidia envidia ajena como Panamá recuperó la soberanía sobre su canal como Bolivia logró la libre disposición de su gas yo quiero votar a favor de esto pero si no conozco la verdad de los hechos nosotros somos en este momento juzgadores de juzgadores vamos a convertirnos en cómplices de algo que no conocemos bien con eso reitero me gustaría votar por la aprobación pero al no conocer estos hechos lamentablemente no prosperó la la moción del colega Sixto Pereira porque es importante que sepamos esto nosotros tenemos que saber estas son decisiones de estadista y ustedes saben bien que un estadista no puede decidir en base a informaciones desconocidas o conocidas a medias por eso lamentablemente a menos que se consiga una postergación voy a tener que votar por el rechazo gracias presidente gracias el senador el último orador senador luis alberto magner señor presidente adudan la añe etabada nañe en mohaikuri porque técnicamente se demostró sobre todo el doctor saguier y todos los que hablaron del tema demostraron necesidad de no aprobar este proyecto que viene del ejecutivo pero también en vista a toda la campaña que se hace contra el parlamento al igualarnos a todos al buscarlo más rasca para prácticamente decir que debe dejar de existir el parlamento entonces creo que es importante o sea me parece en esta última intervención que he de tener posiblemente en la vida en el congreso manifestar lo que siento todos los que estamos aquí prácticamente la mayoría venimos de largas luchas políticas aquí están ex intendentes ex gobernadores personas que vicepresidente de la república personas que en su vida se han dedicado a la política y de donde posiblemente nace el interés por dedicarnos y hacer política por algún tema comunitario por algún tema nacional que nos llame la atención y nos haga participar en algo la primera movilización a la cual participé fue la época que el Cristo Rey había planteado que las que los saltos del Guairá saltos de las siete caídas del Salto de Guairá son paraguayos son paraguayos que se yo he tenido 16 años después estando en la plata en el 73 se firma el tratado de Itaipú 26 de abril del 73 los estudiantes paraguayos en la plata nos organizamos y nos movilizamos en contra de la entrega de Itaipú nosotros teníamos la universidad nacional de la plata ya la maqueta de Itaipú de lo que iba a ser Itaipú en la Argentina luego la firma del tratado entre con el gobierno de Perón donde viene Isabelita a firmar el tratado con con Stroessner y uno tiene esa sensación si está estábamos convencidos de que eran tratados leoninos que no le convenían al Paraguay en vista ya en aquel momento de la crisis energética que venía del problema del petróleo ahí se apura todo lo que es generación de energía y en todo este tiempo prácticamente esperábamos el fin del tratado a ver si que se podía mejorar que podemos hacer mejor cómo podemos hacer que eso que es del Paraguay acá se dice que no es ni de la Argentina ni del Paraguay es del Paraguay la deuda es del Paraguay no se puede decir que no es ni de la Argentina ni del Paraguay ni cuánto tiene que pagar la Argentina ni cuánto tiene que pagar el Paraguay Yacinetán no es un ente transnacional que no 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 es nuestro no es de la Argentina es de la Argentina y del Paraguay y cuánto se tiene que pagar de la deuda quién tiene que pagar la deuda la deuda paga quien usa la deuda tiene que pagar el que está aprovechándose de eso pues es una cuestión tan lógica tan obvia que hoy nos están tratando de imponer en esta casi última sesión de este periodo de cinco años algo que no hubo ninguna exposición que haya demostrado que es conveniente para el Paraguay estuvimos en China continental en la República Popular de China hace tres semanas invitados por el Partido Comunista Chino y la y también con participación de partidos de toda América Latina de referentes estaban diputados argentinos y nos dijeron ¿y qué hay de Yacineta? nunca pagamos nada nunca le dimos nada oñenbo oriores diputados de la República Argentina y los paraguayos que estábamos ahí realmente nos sentimos avergonzados Paraguay es Paraguay es una nación Argentina es Argentina tenemos los mismos derechos cuanto más avanza el mundo más necesaria es la energía ese recurso esa energía que viene gracias a nuestro gran río Paraná recurso renovable es lo más apreciado que hay en el planeta hoy día y es el momento entiendo que con más decisión hay que defender lo que es nuestro siempre dijimos de que Añacuá no se iba a hacer si no se resolvía el problema de la deuda si no resolvíamos lo que era el tratado Añacuá ni un paso más decíamos de hace seis, siete, ocho años y de repente avanzan sobre Añacuá sin haber resuelto lo mínimo que se tendría que resolver el caso del territorio inundado hablaban con ciudadanos de San Cosme tienen ochenta mil hectáreas de territorio inundado de las tierras más valiosas del Paraguay los agrónomos le llaman las tierras de oro del Paraguay ochenta mil hectáreas de lo que sea produciendo lo que sea da más de quinientos a mil dólares por año de rentabilidad de lo que sea o sea sesenta millones de dólares cincuenta millones de dólares por año ese territorio de San Cosme inundado y no recibe nada absolutamente nada de Yacineta no recibió durante cuarenta años nada de Yacineta oñenbo jorú ñandere jesco ahí presidente jamba ese boñandere ya permitió oñenbo jorú en algún momento y hasta ya reclamar otro derecho qué ventaja se ha tenido de Yacineta qué inversión pudimos hacer gracias a esa obra con un 96% de energía que utiliza la Argentina no es una cuestión agresiva no es una cuestión de ir a atropellarnos eso en términos comerciales el que usa paga y si es algo de valor importante se paga lo que corresponde y no pagan nada cuántos millones de barriles de petróleo ha ahorrado la Argentina no ha comprado la Argentina no ha salido de su caja para ir a traer del exterior cuántos millones de barriles de petróleo y hoy le vamos a dar 30 años más para seguir utilizando prácticamente sin que nosotros recibamos nada de compensación porque se puede poner ahora se va a reconocer territorio inundado pero nunca reconocieron nada no hay un ejemplo un modelo en un único tiempo fue cuando se hicieron la terminación allá en en la zona de encarnación gobierno de Lugo en estos 5 años que se hizo que se hizo entonces no se tiene que hacer nada no se tiene que dar nada para que se le dé 30 años más por nuestras historias de vida por lo que nuestra ciudadanía se merece hoy no podemos estar entregando de nuevo ya sin estable siente hoy somos nosotros los que estamos acá antes veíamos desde lejos y no manifestamos de alguna forma si es que consideramos necesario pero hoy somos senadores de la república del paraguay pero los más obligados somos los más obligados a defender los intereses de los paraguayos y de la república del paraguay nosotros somos los más responsables de defender los intereses de los paraguayos presidente y no nos dan no nos quiere dar ni 30 días para que el próximo congreso pueda debatir con un próximo gobierno que llega por qué y paja huepe de algo tan tenebroso que tuvimos 5 años óyeme esta suela tanto hipotaja porque con su socio Macri más rápidamente esta supecuera pues tenía espacio más para seguir jodiendo a quien sea como decididamente está amenazando con la estabilidad del próximo gobierno presidente muchas gracias gracias este senador de esta manera terminó la lista de oradores y como había una propuesta de una moción del senador filizola ponemos a consideración para que la votación sea nominal quien estén de acuerdo que levanten la mano por favor suficiente mayoría así será votará en general y en particular pues tiene un solo artículo Roberto Acevedo por el rechazo Nelson Aguina Galde aprobación Emilia Alfaro de Franco por el rechazo Gustavo Alfonso aprobación Carlos Amarilla aprobación Enrique Baqueta aprobación José Manuel Bóveda aprobación Víctor Bogado aprobación Enzo Cardoso ausente Jorge O Santos coherente con mi partido rechazo Adolfo Ferreiro rechazo Carlos Filizola rechazo Blanca Fonseca aprobación Julio César Franco por el rechazo Juan Carlos Galaverna Arnaldo Yusio Ramón Gómez Berlangieri ausente Zulma Gómez Mirta Usinki aprobación Miguel López Perito ausente Fernando Lugo por el rechazo Blas Llano por el rechazo Esperanza Martínez rechazo Deciré Massi rechazo Blanca Lila Miñarro rechazo Juan Darío Monjes aprobación Carlos Núñez aprobación Terlis Osorio aprobación Blanca Ovelar Silvio Ovelar aprobación Ana María Palacios aprobación Víctor Hugo Paniagua ausente Ricardo Peralta aprobación Sixto Pereira rechazo Eduardo Peta rechazo Julio Quiñones aprobación Hugo Richard rechazo Miguel Abdon Zayer rechazo Oscar Salomón aprobación Lilian Samaniego aprobación Pedro Santa Cruz ausente Fernando Silva Facetti rechazo Julio César Velásquez aprobación Luis Alberto Wagner rechazo Arnaud Lovins rechazo 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 Por la aprobación, 21 votos por el rechazo 19. Queda aprobado en particular y en general y pasa a la Cámara de Diputados. Segundo punto de la orden del día. Las comisiones de asuntos constitucionales de legislación y de relaciones exteriores aconsejan la aprobación del acuerdo por notas reversales entre la República del Paraguay y la República Argentina relativa a la equiparación de los cargos de directores ejecutivos y la implementación efectiva de una cogestión paritaria binacional en todos los niveles de administración de la entidad binacional Yacyretá. Hay otros dictámenes en las comisiones de asuntos constitucionales y de relaciones exteriores que aconseja el rechazo del referido proyecto. Por la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Juan Darío Munges. Muchas gracias, Presidente. Este mensaje del Poder Ejecutivo de las notas reversales refiere y establece revisiones y modificaciones donde se ajustan aún más los principios de cogestión. En el sentido paritario de la binacional, dando un mejor resguardo a los intereses nacionales, el Consejo de Administración estará compuesto por ocho consejeros, cuatro del gobierno paraguayo y cuatro del gobierno argentino. Los dos directores integran el Consejo, deberán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto también podrán convocar a reuniones extraordinarias. Las reuniones del Consejo serán presididas alternativamente por el Consejero de Nacionalidad Paraguaya o Argentina. Las decisiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá serán ejecutados por los directores ejecutivos de ambos países en forma conjunta. Quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades de Yacyretá de sus respectivos países. Los deberes y atribuciones de los directores ejecutivos serán establecidos en el reglamento interno y en la formulación de la estructura organizacional de Yacyretá. Será definida en el reglamento interno dictado por el Consejo de Administración. Se observa el principio de cogestión paritaria binacional sin restricciones ni excepción alguna. Los directores ejecutivos y demás funcionarios y empleados no podrán ejercer funciones de dirección, administración o consulta en empresas abastecedoras o contratistas de cualquier tipo de materiales y servicios utilizados o demandados por la Yacyretá. En base a estas consideraciones, la Comisión de Asuntos Constitucionales recomienda la aprobación y solicitamos al Pleno el acompañamiento. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Senador. El dictamen por el rechazo del Senador Carlos Felizola. Sí, Presidente. Ya no me voy a explayar. Hablamos de este tema largamente. No, no, no. Ya largamente hemos expuesto sobre esto, Presidente. Yo no voy a reiterar. Por supuesto que estamos por el rechazo. Es una falacia el tema de la cogestión. La cogestión plena en la nota reversal no tiene que estar sujeta a un reglamento que la Argentina nunca va a aprobar. Nunca aprobó y nunca va a aprobar. Nosotros necesitamos que realmente haya cogestión paritaria, pero nunca se aprobó, nunca fue y tampoco ahora se va. Eso no se establece y no se va a aprobar, Presidente. Eso no va a ser una realidad. Es mentira. No me voy a extender. Se habló mucho ya. Y esto es parte de lo otro. Estamos hablando acá de las notas reversales, del acuerdo Macri-Cartes en particular. Esto es, vuelvo a decir, para mí es una traición a la patria. Esto es violar nuestra soberanía energética. Y es más de lo mismo que ya hablamos en el punto uno. No se puede aprobar una cuestión que va en contra de los intereses del pueblo paraguayo y en contra de nuestra soberanía energética, Presidente. Entonces, nuestra posición como bancada también yo firmé acá en contra, como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dictamen en contra, pero también nosotros como bancada tenemos una posición en contra de estas notas reversales, Presidente. Gracias. Gracias a usted, Senador. Por la Comisión de Legislación, tiene la palabra el Senador Fernando Silva Bassetti. Gracias, Presidente. Bueno, en este caso nosotros estamos a favor. Acá no es el mismo texto que el anterior. Estamos hablando del anexo A. Lo que se pretende es modificar la ley 874 del año 96, la cual introdujo modificaciones a la ley 433 del año 73 del Estatuto de la Entidad Binacional y Aseretá. Como dijo el Senador Monge, disculpe que lo mencione, esta modificación pretende en su parte sustancial consagrar cambios referente al nombramiento de los ocho consejeros, cuatro por cada parte, que son los miembros del Consejo de Administración, de los cuales uno de los cuatro consejeros será propuesto por la entidad con participación del capital, en el caso de Paraguay-Ande, en el caso de Argentina-Devisa. Se pretende que los directores pasen a ser denominados directores ejecutivos y sean nombrados por el gobierno. Pero a propuesta de las entidades con participación de capital. Por otra parte, se propone que las decisiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, vinculadas con la central hidroeléctrica, sean ejecutadas por los dos directores ejecutivos en forma conjunta. Y las relaciones con las entidades públicas y privadas, así como la representación en juicio, estarán a cargo de ambos de los mismos. Por último, en cuanto a la formulación de la estructura organizacional de Yasiratá, la misma será definida por un reglamento interno, el cual será dictado por el Consejo de Administración, cuyas revisiones y modificaciones se basarán en el principio de la cogestión paritaria binacional, sin restricción alguna. Por estas consideraciones, en este caso, acompañamos la aprobación del proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, Senador. Por la Comisión de Relaciones Exteriores, que era para la Senadora Lilian Samaniego. Sí, Presidente. La Comisión de Relaciones Exteriores tuvo dos dictámenes, uno a favor y otro en contra. Los que estuvieron a favor acompañan todos los expuestos por el... Disculpe que lo mencione, por el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, Senadora. Senador Miguel Ablón-Sagir. Gracias, Presidente. El artículo primero del tratado, el tratado ya se le está, establece que las altas partes contratantes realizarán en común, realizarán en común el aprovechamiento hidroeléctrico del río Parana. Esta, en materia jurídica, cuando habla en común, nos están diciendo, realizarán el aprovechamiento. Quiere decir que el provecho tiene que ser común para las dos partes. Y, en consecuencia, los que ejecutan, los que llevan adelante el cumplimiento de estas normas, deben tener las mismas facultades que los... que representan a las altas partes contratantes. Pero aquí el provecho no es común. El provecho es fundamentalmente para la Argentina. Y alguien habló de contrato leonino. No es contrato leonino en realidad, es el comportamiento de hecho que hace nuestro socio y al manejo de la... de la entidad. Ahora, esta concepción que tiene, este proyecto que nos manda, sobre todo el artículo 15 me voy a referir, dice así, el artículo 15. Las decisiones del Consejo Administrador y del Comité Ejecutivo que se vinculen con la operación de la central hidroeléctrica ya se le está, serán ejecutadas por los dos directores ejecutivos en forma conjunta, atiéndanme bien, quienes serán individualmente responsables de la coordinación, organización y dirección de las actividades ya se le está en sus respectivos países. Esta, esta redacción entra en franca contradicción con lo que se establece en el tratado en el artículo tercero. ¿Y por qué digo esto? El artículo tercero establece que las altas partes contratantes en igualdad de derechos y obligaciones constituyen una entidad binacional que tiene que... que tiene que funcionar como una unidad. Y por eso dice así el artículo tercero. A los efectos previstos en el artículo primero, las altas partes contratantes constituyen en igualdad de derechos y obligaciones una entidad binacional denominada Yacenetá con capacidad jurídica, financiera y administrativa y también responsabilidad técnica para estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar las obras que tienen por objeto, ponerlas en funcionamiento y explotarlas como una unidad desde el punto de vista técnico y económico. Con esta redacción que nos manda la Cancillería, acá va a haber una entidad bicéfala que rompe con el principio de la unidad técnica y unidad económica. Ahora, y yo les puedo asegurar que esto va a ser fuente de disensiones y de discrepancias. ¿Cómo dice... qué dice el artículo 15 ahora que quieren modificar? El artículo 15 dice... con el permiso, señor presidente, voy a dar lectura. Ahora, el artículo 15 del anexo A, perdón, no es el... el artículo 15 dice así... Las decisiones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo serán ejecutadas por uno de los directores quien, a dicho efecto, asumirá el título de director ejecutivo por un periodo de cinco años atendiendo al principio de la alternancia y será responsable de la coordinación, organización y dirección de las actividades de Yacineta. No dice individualmente cada uno de sus países. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que el director ejecutivo argentino va a manejar los ingresos de Yacineta que paga Evisa a la Evi por el consumo interno y a nosotros nos van a dejar que administremos la migaja. Pero es una locura esto. Somos todos... yo creo que tienen razón, somos todos medio OPA. Entonces, además, señor presidente, esta alternancia de cinco años los argentinos nunca lo cumplieron. Hace no sé cuántos años, hace más de 30 años que vienen ejerciendo la dirección ejecutiva. 44 me corrige acá el colega Wagner, gracias. Más todavía a favor mío. Vuelvo a repetirle, si nosotros no nos aferramos a este tratado tal cual está ahora vigente y le exigimos a la Argentina el cumplimiento, no mismo, si nosotros no... Total, ellos son los que ponen todo. Entonces, pueden hacer lo que quieran. ¿Ustedes creen que hay buena fe en el cumplimiento? No hay tal cosa que eso de compartir. ¡Oh! Ahora. Pero si ahora, ¿qué dice el tratado? Dice, ¿qué es lo que dice el tratado? El anexo A. ¿Cómo se toman las resoluciones del Comité Ejecutivo? Artículo 12, segundo párrafo. Las resoluciones del Comité Ejecutivo se adoptarán por unanimidad. Es decir, el director paraguayo le dice, no señor, no estoy de acuerdo. Y hoy no se puede hacer nada. Nada. Lo que pasa es que van ahí algunos, pero que son tan obsecuentes, que le dicen sí, todos los argentinos. Bueno, ¿cómo se puede obligar la entidad binacional? Eso está en el artículo 13 del anexo A, ahora vigente. Ya sin ETA, solamente podrá asumir obligaciones o constituir apoderado con la firma conjunta de los directores. Entonces vienen los porteños muy vivos y nosotros, que como dije hace rato, somos unos patanes, unos aldeanos, y nos dicen, ahora vamos a hacer el co-gobierno conjunto. Pero si te está acá, el derecho lo dice. ¿Y sabe qué? Que somos condóminos en la propiedad de la entidad. Pero los argentinos hacen lo que quieren. Los que quieren, pregúntenle a cualquiera de esos funcionarios que están, si son sinceros, y los que ya no están, a ver si cómo se maneja eso. Señor presidente, este es un engaño. Es un engaño más. Yo les puedo asegurar que no van a cumplir. De alguna vez tenemos que decirle a los argentinos, no, señores. Los pactos se cumplen y se cumplen de buena fe. Y la buena fe es no acarrear daño al socio, como vienen acarreándonos desde el momento en que ellos desconocen la totalidad de estos tratados. Y mucho menos lo van a cumplir ahora. Por eso, para abreviar, señor presidente, porque evidentemente están los colegas. Pedimos a los colegas, prestar atención, por favor. Están bloqueados. Pedimos a los colegas, por favor. Otros ya tienen, han comprometido su voto, sin haber siquiera comprendido de lo que están discutiendo. Así que voy a dar por concluida y que se vote nuevamente nominalmente. Yo estoy en contra de la aprobación de esta... A consideración, la moción del senador Zaguer de realizar el voto nominal. Suficiente mayoría, así será. Por la aprobación y por el rechazo. En general y en particular. Un solo artículo. Roberto Acevedo. Por el rechazo. Nelson Aguina Galde. Aprobación. Emilia Alfaro de Franco. Por el rechazo. Gustavo Alfonso. Aprobación. Carlos Amarilla. Aprobación. Enrique Baqueta. Aprobación. José Manuel Boeda. Aprobación. Víctor Bogado. Por la aprobación. Enzo Cardoso. Ausente. Jorge Losantos. Adolfo Ferreiro. Rechazo. Carlos Filizola. Rechazo. Blanca Fonseca. Aprobación. Julio César Franco. Rechazo. Juan Carlos Alaverna. Arnaldo Yusio. Aprobación. Ramón Gómez Berlangeri. Ausente. Zulma Gómez. Mirta Usinki. Aprobación. Miguel López Perito. Ausente. Fernando Lugo. Por el rechazo. Blas Llano. Rechazo. Esperanza Martínez. Desiree Masi. Rechazo. Blanca Lila Miñarro. Rechazo, presidente. Juan Darío Monjes. Aprobación. Carlos Núñez. La aprobación. Derlis Osorio. Aprobación. Blanca Ovelar. Silvio Ovelar. Aprobación. Ana María Palacios. Aprobación. Víctor Hugo Paniagua. Ausente. Ricardo Peralta. Aprobación. Sixto Pereira. Rechazo. Eduardo Peta. Ausente. Julio Quiñones. Aprobación. Hugo Richer. Rechazo. Miguel Abdón Zahir. Rechazo. Oscar Salomón. Lilian Samaniego. Aprobación. Pedro Santa Cruz. Ausente. Fernando Silva Facetti. Aprobación. Julio César Velázquez. Aprobación. Luis Alberto Wagner. Rechazo. Arnoldo Pins. Rechazo. Gracias. Por la aprobación, 23 votos. por el rechazo 16, ausente 6, que ha aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto de la orden del día. Las funciones de Hacienda y de Cuentas sin Control aconsejan la aprobación del proyecto de ley que modifica el artículo 113 de la ley número 5.501 barra 2015 que modifica varios artículos de la ley número 4.438 barra 97 cooperativas. Por la Comisión de Legislación, tiene la palabra el senador Fernando Silva Fassetti. Presidente, no sacamos dictamen al respecto, tengo una postura personal que posteriormente voy a argumentar. Por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la senadora Blanca Lila Miñarro. Gracias, presidente. Este proyecto de ley se refiere a la devolución de la excepción de actos cooperativos que originariamente contaban las cooperativas y se refuerza ampliamente por todo lo que se ha manifestado en su acuerdo y sentencia la Corte Suprema de Justicia a finales del año 2017. En ese sentido, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 113, establece expresamente lo siguiente. El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción de bienes y de servicios basada en la solidaridad, la rentabilidad social y a las cuales garantiza su libre organización y su autonomía. Los principios del cooperativismo como instrumento de desarrollo económico nacional será difundido a través del sistema educativo. En su acuerdo y sentencia, la Corte Suprema de Justicia estableció con claridad que en la relación de las cooperativas con los socios y viceversa, no existe dos partes involucradas en una transacción. Es una sola parte la que realiza actividades consigo misma. Esas dos partes son condición sine qua non para la existencia de una actividad comercial y para que ésta sea grabada con el IVA. En el caso de estas organizaciones solidarias, esa una y sola parte funciona de la siguiente forma. Los socios crean su cooperativa con aporte propio para que trabaje con sus socios. Los socios son a la vez propietarios y destinatarios de las mismas. Textualmente menciona, las cooperativas pertenecen al sector social de la economía o tercer sector. En el convencimiento de que de esta manera se está cumpliendo con la Constitución Nacional, la Comisión de Hacienda aconseja la aprobación de este proyecto de ley, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, senadora. Por la Comisión de Cuentas y Control, tiene la palabra el senador Derlis Osorio. Muchas gracias, señor presidente. En el mismo sentido, si no se aprueba este proyecto de ley, se creará una discriminación, un trato diferenciado entre las cooperativas, por lo que se pretende lograr la generalización de la excepción tributaria. En síntesis, se propone una medida de justicia que beneficiará al ámbito cooperativo. No podemos tener, señor presidente y apreciado colegas, algunas cooperativas que estén tributando y otras que no. Entonces, lo que se pretende es generalizar esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Por eso proponemos la aprobación. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Yo tengo una postura contraria a la que pusieron los colegas. En este proyecto se pretende la modificación del artículo 113, que ya modificaba a través de la ley 5.501, que modificaba la ley 438 de cooperativas, pretendiendo incluir la exclusión del pago de IVA. Entre los socios de cooperativa, entre cooperativas entre sí, entre cooperativas con federaciones, con sus centrales, con sus confederaciones, etc. Ya la ley 5.501, que ahora se pretende modificar, que había modificado la ley de cooperativa, anteriormente ya se disponía luego la exoneración del IVA. Ahora, ¿en base a qué se proponía la exoneración del IVA en esa ley que ya modificamos en el 2015? En base al artículo 113 de la Constitución, que consagra el compromiso del Estado de fomentar la actividad cooperativa a través de sus gestiones. Ahora, ningún lugar de la ley ni de la Constitución se hace una referencia explícita a la exoneración de impuestos por parte de las cooperativas. El Estado debe articular, sí, políticas tendientes a desarrollar el cooperativismo, pero eso no implica bajo ningún contexto las exoneraciones tributarias de las cooperativas. Tenemos que partir y recordar que las cooperativas a las que ahora se pretende que no paguen más IVA, tampoco pagan renta. Entonces, ¿cuál es el concepto? Y no son pequeñas cooperativas, son grandes cooperativas. Entonces, se pretende beneficiar a un sector específico provocando de esta manera una irregularidad manifiesta con el resto de los aportantes al Estado. Todas las operaciones que hoy realiza una cooperativa van a estar con carga tributaria diferenciada. Y nuevamente, quiero recordar, aparte de que no pagan renta, que también el dinero que se está recaudando hoy a través del IVA, que son unos 40 millones de dólares al año, es justamente el dinero que se está utilizando para solventar las políticas sociales. Por ejemplo, programa de transferencia condicionada para la extrema pobreza, la construcción de viviendas de interés social y pensiones a adultos mayores. Entonces, señor presidente, yo con esa posición de motivos solicito el rechazo de este proyecto de ley para evitar crear distorsiones al mercado. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Carlos Núñez. Muchas gracias, presidente. Justamente, como proyectista, conozco a profundidad lo que es la necesidad de una cooperativa, de su socio, el dueño de la cooperativa, con su cooperativa. Nosotros en el 2015 justamente habíamos rechazado acá en el Senado la implementación del cobro del IVA a los socios a su cooperativa, que es el artículo 113. Justamente, la Cámara de Diputados se ratificó en aquel entonces. Senadores, nosotros habíamos rechazado. Acá vamos a cometer una injusticia muy grande que la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia 1723, ya ha beneficiado a más de 80 cooperativas grandes con el no pago del socio por el préstamo que está haciendo a su cooperativa. Acá la cooperativa no sale beneficiada. Acá lo que va a salir beneficiado es el socio. Sabemos que acá los grandes son los que quieren devorar a los pequeños. ¿Quiénes? Los bancos. Los bancos y financieras acaban de salir beneficiados. Porque los humildes socios de la cooperativa van a caer en manos de los bancos, financieras, y al último van a caer en manos de usureros. De usureros se van a llenar Inforcon de más de 1.500.000 socios de las cooperativas grandes y pequeñas. Por eso, presidente, yo sugiero la aprobación nuevamente del rechazo del IVA al socio, a su cooperativa. Por utilizar su dinero va a volver a tributar. La cooperativa paga al comprar útiles, paga al comprar un inmueble, paga, está tributando, siempre paga. Ha pagado, yo soy presidente de una cooperativa grande, conozco realmente cuánto estamos colaborando con el Estado al pagar el IVA. Acá se está discutiendo solamente un artículo que estamos nosotros incluyendo nuevamente. Por eso, presidente, pido encarecidamente que apoyemos a los humildes y derogemos nuevamente el pago del IVA que la Corte Suprema de Justicia y adiós su veredicto final. Muchas gracias, presidente. Y pido la votación para que sea a mano alzada y apoyar a las clases más humildes. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra el senador Jorge Dos Santos. Señor presidente, yo también, en el sentido de acompañar lo manifestado por el colega preopinante, el senador Núñez, somos en el interior gente que trabaja con las cooperativas. A pesar de que existen algunas distorsiones, hay que decirlo, algunas cooperativas que no cumplen su verdadero rol, recordando que la Constitución Nacional establece la promoción y el fomento a las empresas cooperativas que debe potencializarse. En ese sentido, señor presidente, es un verdadero despropósito que se le pretenda imponer cargas impositivas a las cooperativas. Debemos buscar transparentarlas, debemos buscar que la clase media-baja, inclusive los más humildes, puedan cooperativizarse y si le imponemos cargas tributarias, estamos trabajando en un sentido contrario a lo que estamos hablando. Por eso, señor presidente, y en base a nuestra experiencia de cooperativistas en nuestros pueblos y en otras cooperativas, como la que nos tocó también fundar, la universitaria, planteamos la aprobación de la derogación de esta imposición injusta y hacer justicia, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Entonces, aconsejamos el siguiente proyecto de ley que pide la aprobación. Quien esté de acuerdo, que levante la mano, por favor. En general y en particular, consta nuestro artículo. Suficiente mayoría, pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto de la orden del día. La Comisión de Legislación aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que regula la realización y divulgación de encuestas electorales para cargos de elección popular. Por la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene la palabra el senador Juan Darío Monjes. Nosotros estábamos, presidente, pendientes del dictamen en razón de que había varios proyectos a compatibilizar en legislación y no llegó a nuestro poder. Por eso no pudimos, presidente, detener la copia. Senador Silva Bacetti. Gracias, presidente. Acá, para poner... Yo creo que tenemos dos proyectos sobre el mismo objeto que es la regulación de encuestas. Un proyecto que fue presentado por la bancada de senadores del PLRA y el otro que fue presentado por la bancada de senadores del Frente Guazú. El del PLRA fue enviado a la Comisión de Hacienda y no tiene dictamen. No así es el del Frente Guazú, pero como hicimos un proyecto conjunto, yo solicitaría avanzar sobre el proyecto del Frente Guazú, que tenemos ya todo el trabajo realizado, incluyendo con los técnicos de asuntos constitucionales también. Entonces, vamos a trabajar sobre eso y podemos aprobar, pues ya está consensuado. Gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes, senador. Pues la Comisión de Legislación está. Entonces ponemos a consideración... Perdón, senador Filizola. Sí, sí, yo sé, presidente... Es el texto consensuado ya. Está consensuado entre la Comisión de Legislación y... Entonces, yo lo que emociono es votar la votación, a la aprobación de este proyecto, porque está consensuado... Están los dos consensuados. Gracias, senador. Ponemos a consideración en general. Suficiente mayoría aprobada. A votación el artículo primero. A votación. Suficiente mayoría. Artículo segundo. A votación. Suficiente mayoría. Artículo tercero. A votación. Suficiente mayoría. Octavio, consensuado. Una cosita, de verdad, que ahora en los últimos minutos nos dieron. En el artículo primero... Y en el artículo segundo se hace mención a las elecciones de organizaciones intermedias. La justicia electoral al último momento aclaró que no van a tener posibilidad de cumplir eso. Entonces, a través de la Comisión de Estilo, excluir solamente organizaciones intermedias y el resto dejar todo como está. Queda para la Comisión de Estilo. Artículo tercero. A votación. Suficiente mayoría. Artículo cuarto. A votación. Suficiente mayoría. Artículo quinto. A votación. Suficiente mayoría. Artículo sexto. A votación. Suficiente mayoría. Artículo séptimo. A votación. Suficiente mayoría. Artículo octavo. A votación. Suficiente mayoría. Artículo noveno. A votación. Suficiente mayoría. Artículo décimo. A votación. Suficiente mayoría Artículo undécimo a votación Suficiente mayoría Artículo dodecimo a votación Suficiente mayoría Alcen la mano por favor Artículo trece a votación Suficiente mayoría Artículo catorce a votación Suficiente mayoría Artículo quince a votación Suficiente mayoría Artículo dieciséis a votación Suficiente mayoría, artículo 17, votación Suficiente mayoría, artículo 18, votación Suficiente mayoría, artículo 19, votación Suficiente mayoría, artículo décimo, de forma Que ha aprobado, pasa a la Cámara de Diputados Siguiente punto de orden del día Las comisiones de legislación que aconseja la aprobación con modificaciones de Hacienda El rechazo y derechos humanos y que da la aprobación del proyecto de ley Que modifica el artículo 10 de la ley número 5407-2015 del trabajo doméstico Por la comisión de legislación, senador Fernando Silva Gazzetti Presidente, por el proyecto en estudio se pretende modificar el artículo 10 de la ley 5407 del año 2015 del trabajo doméstico Que establece que el salario mínimo para el trabajo doméstico corresponde al 60% del mínimo legal general Se funda el pedido en la norma actual que constituye una violación Al principio de igualdad en los términos del artículo 46 de la Constitución Nacional Que establece, todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos No se admiten discriminaciones, el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien Dentro de dicho contexto, debemos señalar lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución paraguaya que dice El trabajador tiene derecho a disfrutar de una remuneración que le asegure a él y a su familia una existencia libre y digna La ley consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico Por horas de trabajo insalubre o riesgoso y las horas extraordinarias nocturnas y en día feriado Corresponde básicamente igual salario por igual trabajo En este sentido, los instrumentos internacionales ratificados por el Paraguay como el convenio 186 Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos Que fue autorizado por ley 4819 del año 2012 Y el convenio sobre el trabajo decente para trabajadores y trabajadores domésticos Que buscan garantizar la igualdad, el igual salario por igual trabajo Lo que incluye que tampoco las modalidades de pago puedan ser menos favorables respecto a otras categorías de trabajadores Respecto al trabajo doméstico, la discusión dura durante muchos años Se ha centrado en que la trabajadora o el trabajador doméstico en régimen sin retiro Reciben la diferencia del salario en especie, principalmente en comida y habitación Este hecho que si bien no se alejaría de la realidad tampoco puede contradecir la regulación del marco general Pudiendo admitirse siempre y cuando no signifiquen condiciones menos favorables Para las que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores Conforme reza el artículo 12.2 del convenio 186 reconocido y aprobado por el Paraguay En este estado de cosas la comisión de legislación considera ajustado al marco constitucional La pretensión de modificar el artículo 10 Las trabajadoras y trabajadores domésticos se beneficiarán del régimen del salario mínimo legal Para actividades diversas no especificadas establecidas por el Poder Ejecutivo Las personas que desempeñen trabajo doméstico en turnos discontinuos o jornadas inferiores a la jornada máxima legal No podrán recibir remuneraciones que sean proporcionalmente inferiores al salario mínimo legal para esta actividad El salario podrá abonarse en especie en forma parcial hasta el 30% Considerando lo dispuesto del artículo 12 de esta ley Debiendo atribuirse a estas prestaciones un valor justo y razonable Y estar prevista en el contrato de trabajo respectivo Ante estos argumentos y la propuesta referida La comisión de legislación recomienda la aprobación con modificaciones del presente proyecto Gracias Presidente Gracias a usted Senador Por la comisión de hacienda y presupuesto La senadora Blanca Leyla Miñar La senadora Mirta Ucinski La senadora Mirta Ucinski Por la comisión de hacienda y presupuesto Gracias Presidente Quisiera solicitar a mis queridos colegas Que tengan un poco de paciencia Porque necesito realmente analizar en este momento En qué sentido va a ser mi voto con respecto a este proyecto Como persona responsable Me he mantenido y he pidiendo opinión al Banco Central del Paraguay Sobre el impacto que tendría este aumento Esta equiparación al salario mínimo Este me causaba así como una Me dieron la seguridad de que eso iba De que es una De que la elasticidad del salario En este sector es muy alta En el sentido de que un incremento podría significar Que baje la demanda en un alto número Que se deje de demandar Que muchas personas que hoy cuentan Con un trabajador o una trabajadora doméstica en su casa La descontraten Porque ya sería de difícil incumplimiento Sin embargo Luego de escuchar las manifestaciones Y de recibir a varias trabajadoras domésticas De hecho Analizando mi caso particular Yo hace mucho que pago En mi casa ¿Verdad? A mi trabajadora El salario mínimo legal Como así también aparte Todo lo que refiere al seguro social Pero como siempre Cuando analizamos un proyecto Que va a ser de impacto nacional Tenemos que pensar razonablemente Y responsablemente Por sobre todas las cosas Yo había Me había Había dictaminado en contra Y había dicho Que nos mantengamos En el 60% del salario mínimo Lo que significa Un millón 225 mil Lo que pasaría a ser Si pagamos el 100% A dos millones 42 mil guaraníes Pero pensando En todo lo argumentado Por el preopinante Y en que eso podría significar Para las trabajadoras domésticas Una especie de discriminación Lo cual no está en mi ánimo Me retracto Y voy a también a votar Por la aprobación De la modificación del proyecto Muchas gracias presidente Muchas gracias a usted senadora Por la Comisión de Derechos Humanos Y Desarrollo Social Senador Hugo Richard Gracias presidente Bueno, este es un A pesar que es una modificación puntual Pero es realmente un tema muy importante Esta modificación Lo que busca realmente es adecuar a preceptos constitucionales Digo eso porque tanto hablamos del cumplimiento de la constitución Pero es importante también observar Que la constitución nacional Se cumple para los trabajadores Y las trabajadoras Es importante observar Que la seguridad jurídica No es solamente para los grandes inversores La seguridad jurídica Es también para los trabajadores Para las trabajadoras Y esos artículos son el 46 De la igualdad de las personas El 48 De la igualdad de los derechos del hombre y la mujer Y el 92 De la retribución del trabajo Pero ¿por qué es importante esto? Porque la redacción actual De ese artículo El artículo 10 De la ley Es absolutamente discriminatoria Este congreso Sancionó Una ley en ese momento Claramente discriminatoria Además de subvalorar el trabajo doméstico Y dejó establecido Que el salario base No será inferior al 60% Del salario mínimo legal Imagínense Es un precedente realmente nefasto Legislar en contra de la constitución Y al mismo tiempo Legislar de manera absolutamente discriminatoria Hay otros criterios Hay otros criterios también Que en ese momento se desoyó Y espero que hoy no Porque con esta modificación El Estado paraguayo También cumple con obligaciones asumidas Con instrumentos internacionales Con instrumentos internacionales Como ser la ley 4819 barra 12 A través de la cual se ratifica el convenio 189 Sobre trabajo docente Para trabajadores y trabajadoras domésticas La comisión Está por la modificación Del artículo 10 Y esperemos realmente Que hoy Hagamos justicia Cuando decimos Que hay que respetar La constitución Y en este caso En mano En función a los intereses De los trabajadores De las trabajadoras Y también como dije anteriormente La seguridad jurídica Y en contra de la discriminación Gracias presidente Gracias a usted senador Por la comisión de Equidad y género Tiene la palabra el senador Carlos Filizola Sí presidente Basado en la constitución nacional Presidente En los artículos 46 y 48 Que habla de la igualdad Y de la no discriminación Como principios rectores Aquí hay que tener en cuenta Que No se puede hacer Una discriminación De unas trabajadoras De trabajadoras Que al igual que otras U otros Necesitan Un salario Y el salario Está establecido legalmente El salario mínimo El estado paraguayo Ha adoptado Un régimen de salario mínimo Legal Basado en el artículo 92 De la constitución Presidente Y entonces ¿Por qué Se va a hacer En este caso No se va a cumplir Digamos La igualdad Ante la ley Ante la constitución Que establece Un salario mínimo Vital Por otro lado Hay que destacar Que las trabajadoras Domésticas En este momento Del año 2013 Son estos datos Quiere decir que es un Un dato Que está subvalorado Hay alrededor De 219 mil 427 mujeres Que trabajan Como trabajadoras Domésticas Alrededor de 220 mil Para poner un número Redondo De trabajadoras Domésticas Que representa 16 por ciento Presidente De las mujeres Ocupadas Del país Un alto índice De personas Que trabajan Mujeres En esta En esta profesión Entonces Presidente El salario Mínimo legal Es un derecho Que le asiste Legal y legítimamente A la trabajadora Doméstica Presidente Por eso que nosotros Estamos con que Este proyecto De ley De que es El que modifica El artículo Ley El artículo Décimo De la ley 5407 Barra 15 Justamente La modificación Que se hace Es para que puedan Acceder al salario Mínimo legal Las trabajadoras Domésticas Que lo merecen Como ya dije En base a la Constitución A la ley A las leyes Vigentes Y por otro lado Ameritan Por el trabajo Que hacen Presidentes Son personas De escasos Recursos Económicos Personas Que hacen Mucho esfuerzo Hay muchas Personas Que se dedican Hay muchas Mujeres Que se dedican A esto Presidente Como recién Dí la cifra Y entonces La comisión De equidad Y género Plantea También Que esto Se apruebe Sin modificaciones O sea que Quede Para ser Claro Que quede El salario Mínimo legal Que está Establecido Legalmente Para las Trabajadoras Domésticas O sea No estamos De acuerdo Con esa Modificación Que introduce La comisión De legislación Presidente O sea Sería la aprobación Sin la modificación Que introduce Legislación Presidente Gracias 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 Senador Por la comisión De cuentas Y control Senador Terli Osorio Muchas gracias Señor presidente En realidad Nuestra comisión De control Y cuentas No ha dictaminado Ya que soy Uno de los Proyectistas Pero Quiero agregar Que este Proyecto Busca poner fin A una Discriminación Muy injusta Creemos Creemos Que Por una Cuestión De igualdad Debe aprobarse Sin modificaciones Este proyecto Más de 200 mil Mujeres paraguayas Se dedican Señor presidente A este trabajo Noble y sacrificado Así que creemos Que es de justicia Aprobar este proyecto Y dignificar De esta manera También a la mujer Paraguaya Muchas gracias Presidente Muchas gracias A usted Senador Entonces ponemos A votaciones Del proyecto De ley O sea la modificación Perdón Disculpe Señor Peralta Gracias Presidente Queridos colegas Yo vivo En el área rural Y me toca Muy profundamente Este tema Porque Gente muy conocida A mi familia O gente Que trabaja Merece Merece Este tratamiento Porque a lo mejor ¿Por qué son empleadas Domésticas? Porque no tuvieron La suerte De irse a la escuela Al colegio A la universidad Entonces les toca Les toca un trabajo Que es Ir de empleadas Domésticas Ahí en el poder judicial Ahí en todos Los entes públicos En las casas Entonces Si tienen Una mejor Recomuneración Sus hijos Van a tener ya La posibilidad De terminar la escuela El colegio Y también En la universidad Entonces Vamos a mejorar Mejorar El nivel De mano De obra calificada En nuestro país Aunque no haya La universidad Que puedan ir A colegios De mandos medios Que tantas faltas Nos hacen en el interior Nosotros En el interior No tenemos gente Que sepa manejar Tema de hidráulica Tema de soldadura Tema de caja mecánica Entonces La tierra más rica Las mejores Parcelas La tecnología Queda en manos De brasileños O de No tengo nada En contra de los extranjeros Pero queda en manos De extranjeros Entonces con esto Darles la oportunidad Que nuestros Conciudadanos Puedan competir De igual a igual Con los demás Y que puedan tener Arraigo En el lugar Donde nacieron Que nos tengan Que irse a la Argentina O al Brasil O a España A trabajar A empleada doméstica Nada más Presidente Gracias Este senador Tiene la palabra El senador Enrique Baqueta Muchas gracias Presidente Quiero Dejar también Asentado De que Yo estoy de acuerdo Que se lleve adelante Este proyecto De ley Sin modificación Y me interioricé Y le pregunté A los proyectistas Por qué había Modificaciones Y me dijeron Porque las empleadas Domésticas Que quedan a dormir Consumen Alimento Y una cantidad De cuestiones Por eso se les reduce El 30% Y yo creo que Es lo que tenemos Que premiar Justamente Porque La persona Que queda en la casa Se Le ocasiona Un desarraigo Enorme Porque muchas veces Dejan su hijo Le dejan a su esposo Y eso también Hay que valorar Por eso yo estoy De acuerdo De que Se lleve adelante Sin modificaciones Y que sea El salario Íntegro Y que no se le descuente El 30% Por esa situación Nada más Presidente Quería nomás Aclarar eso Gracias Gracias El senador Tiene la palabra La senadora Esperanza Martínez Gracias presidente En el mismo sentido Del senador Baqueta Disculpe que lo mencione En realidad Lo que quiero dejar Puntualmente Claro Es que Las Con todo respeto Las modificaciones Sugeridas Por la comisión De legislación En realidad Se contradicen Con el artículo 12 De la ley Actualmente Vigente Que da Las posibilidades De adicionales A la comida Etcétera Pero como Adicionales Al salario Establecido Si nosotros Ahora colocamos De nuevo Que hay un 30% Que puede ser Considerado Como la El salario La comida La habitación O lo que sea En realidad Le damos con la mano Derecha Y le sacamos Con la mano Izquierda Lo que nosotros Queremos Es que haya Plena vigencia De derechos Y que todos Los trabajadores Tengan acceso A esta canasta Básica Que es el salario Mínimo Y lo mínimo Con lo que puede Funcionar Una familia Con la cual Puede satisfacer Mínimamente Las condiciones De calidad De vida En el Paraguay Que sabemos Que tampoco Cumple eso Pero eso Por lo menos Es lo que se intenta Entonces El tema De los adicionales A veces dicen No Ella se queda En la casa Y aparte Lo que las mujeres Piden Es salir A sus casas Ir a dormir Con su familia Con sus hijos Con sus parejas Y que sus horarios De trabajo Sean de 8 horas O de 4 O de 3 O de 2 Los que se acuerden Y no Estos sistemas Tipo mensú Verdad Que el costo De estos De estos Beneficios Entre comillas Que se dan Se van a colocar Como el 30% Del salario Yo le ruego Al senador Que me antecedió En el uso De la palabra Y que plantea Estas modificaciones Que reivindiquemos El salario Mínimo Como el salario Que tienen que tener Los trabajadores Y las trabajadoras Y en este caso Las trabajadoras Domésticas Y que ellas Puedan hacer Su vida Libremente Puedan irse A su casa Puedan Participar Con sus familias Y no estar Sometida A que a las 10 A las 11 A las 12 De la noche El sábado El domingo Porque los regímenes Cada más adentro Son de servidumbre Y generalmente No respetan A un trabajador Que debe trabajar 8 horas Y después Tiene que descansar Entonces Yo le pido Porque sé Que hay un gran Consenso Entre los compañeros Y compañeras Que podamos votar La modificación Del artículo Pero sin modificaciones Planteadas Por otras comisiones Gracias presidente Gracias usted senadora Tiene palabra El senador Jorge dos Santos Cáceres Recordando siempre A quienes dicen Ser colorados En memoria De Ricardito Brugá Quien fundó La primera Asociación De mozos Y esto va dedicado A quien dice Ser presidente De partido Pero funge De un simple Empleadito Quiero apoyar A la preopinante A la senadora Esperanza Martínez Y decir Que provengo De una zona Presidente Donde muchas De nuestras madres De nuestras hermanas Están trabajando En la capital Algunas Están trabajando En Europa En España En Argentina Donde se distingue Justamente Por su laboriosidad Las paraguayas Creo que Estamos empezando Bien En nuestro país En darle Una igualdad Que se merecen Por ello Presidente Yo quiero acompañar Creo que hay consenso Pero creo que Como siempre Siendo fieles A nuestros principios Partidarios En donde se habla De la dignificación De la mujer De la equiparación De la mujer Entonces Creemos De que Este es Una oportunidad Por más de que En puridad También Hay que decir Se habla De salario mínimo Estoy leyendo Acá que Con bombos Y platillos Se anuncia Un 71 mil Guaraníes De aumento Como si fuera Como si fuera La gran conquista Laboral Sabiendo que Hay un gran Porcentaje De paraguayos Más de 70% Que no cobran El salario mínimo Y sale el ministro Del trabajo Y habla Que tenemos Uno de los salarios Mínimos más elevados De la región Y A empresas Que se dicen Líderes del mercado Que maltratan Que son cadenas De supermercados Que son ensambladoras Que maltratan A sus empleados Le hacen trabajar 14 horas Así también Hay familias Que los domingos Van a iglesia Pero sin embargo No le dan Un horario de descanso A su empleada Que está en condiciones De semi esclavitud En homenaje a ellas A ellos también Porque hay que hablar De servicio doméstico Entonces Mi voto A favor Como está presentando La preopinante La doctora Disculpe Esperanza Martínez Colega senadora Muchas gracias Gracias usted senador Tiene la palabra Senadora Blanca Ovelar Muchas gracias Presidente Quiero Brevemente Hacer uso De palabra Para en primer lugar Acompañar Esta reivindicación Justa Que proponen Las empleadas Domésticas Sin ningún Descuento La modificación Del artículo Así para que en verdad Cobren el salario mínimo Pero quiero comentar Algo presidente Que realmente No puede Pasar Desapercibido Me llamaron Algunos Gremios Del sector Magisterio Y me dijeron No aprueben Blanca Porque como Los maestros Vamos a tener Empleadas domésticas Si nuestro salario No alcanza El salario mínimo En un turno Era el salario mínimo Pero el salario mínimo Se fue ajustando Y nuestro salario Se quedó En un millón Nuevecientos Y como vamos a dejar Nuestros hijos Y como vamos a pagar Y ustedes no se imaginan Cuanto me dolió Cuanta deuda Hay también En ese sector Que miremos Un poco La totalidad Y vamos a acompañar El aumento A las empleadas Domésticas Porque eso es justo No hay nada más justo Que el trabajo doméstico Es pesado Es complejo Requiere calificación Requiere dedicación Requiere honestidad Pero sobre todo Miremos La problemática Del salario En nuestra sociedad Y pongamos Sobre la mesa En algún momento Todos estos elementos Para ver Cómo trabajar Justas reivindicaciones Para todos los sectores Yo abogo Porque en el nuevo gobierno El Ministerio del Trabajo En cuyo A cuya Responsabilidad En cuya cabeza Va a estar una mujer Trabaje Porque se cumpla El tema Del salario Básico El salario mínimo No se está cumpliendo Muchos temas Los frigoríficos Explotan a la gente Trabajan mucho más Que 8 horas No ganan más Que el mínimo No tienen Compensaciones Y a veces Y a veces Y a veces ese mínimo Se les descuenta Hay muchos aspectos Ligados a esta problemática Que tenemos que traer En un debate Mucho más amplio Porque me duele Que me digan Los maestros Cómo vamos a pagar Salario mínimo Si ganamos menos Que ellas En un turno Quiere decir Que vamos a trabajar Un turno y medio Para pagar a la empleada Y no vamos a tener Con que sostenernos Realmente es doloroso Con frecuencia Se escuchan Como grandes expertos A mucha gente Poner a la educación En el banquillo De los acusados Y acusar a los maestros Sin embargo Esta es una realidad Que hoy desnuda Uno de los problemas Y de los déficits Estructurales En materia de Estructura salarial Y sobre todo De ausencia De compensaciones Y cumplimiento De beneficios sociales Que hace mucho Se conquistaron Y sin embargo Se quedan Todos en la nada Y hay cada vez Más distancia Entre el ingreso De los que tienen Muchos recursos Y del trabajador Por favor Pongamos La totalidad de esto Y que esto nos sirva Este piso Para que nadie Más en el Paraguay Gane menos que el mínimo Por el trabajo que haga Podemos ir al mercado Cuatro Y ver a esas empleadas Que se paran Doce a catorce horas Muchas no ganan El mínimo Porque aprovechan La sobreoferta De mano de obra Y no se está pagando El mínimo Así es que Es un desafío Porque nuestra primera misión Antes que formular leyes Es Ver Y garantizar Que se cumplen las leyes Controlar Que se cumplan las leyes Un poco Dejo esto en agenda Para que quede Como una preocupación Del Congreso De la Nación La cuestión De la estructura salarial Y las enormes injusticias Que hay Que tenemos que seguir Resolviendo en el país Muchas gracias 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 a usted senadora Entonces ponemos Votación La modificación Del artículo 10 Así como vino Sin modificaciones ¿Quién está de acuerdo Que levante la mano Por favor? Sin modificaciones Sin modificaciones Ahora sí Una animidad Una animidad Aprobada Pasa la Cámara De Diputados Siguiente punto El orden del día Víctor abogado Que se aprobó 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 Presidente Solicito Este ya hemos aprobado En general Solicito aprobar Por capítulo Acá trabajaron muchísimo Los asesores Y ya no hay Ninguna quijillosidad También porque Hoy ya renunció El diputado Durán Por el tema De Senadita Así que Podemos aprobar Tranquilamente Y incluso Las modificaciones Planteadas por el Frente Guazú Han sido todas Consideradas Y solicito Hacer el seguimiento En base a Por capítulo Del dictamen De la Comisión De Obras A consideración Del tratamiento Del código O sea Votación por capítulo ¿Quién está de acuerdo Que levante la mano Por favor? Suficiente mayoría Considerar el capítulo Primero Votación Senador Fernando Silvio Bacetti Yo Y para adelantar Al senador Abogado Tengo Dos modificaciones En el artículo 6 y 7 Objetivo Inciso 2 Y artículo 7 Competencia Inciso 7 Que se refiere A competencia De otras instituciones Públicas Para evitar Después que existan Problemas Ahora En el ordenamiento Territorial Es competencia De los municipios La Secretaría Del medio ambiente Son dos cosas Pequeñas Entonces Vía Comisión De estilo Dos incisos Se allana Entonces A votación Capítulo primero Suficiente mayoría Artículo segundo Capítulo segundo A votación Suficiente mayoría Capítulo tercero A votación Suficiente mayoría Capítulo cuarto A votación Suficiente mayoría Capítulo sexto A votación Suficiente mayoría Capítulo séptimo A votación Suficiente mayoría Capítulo octavo A votación Suficiente mayoría Capítulo noveno A votación Suficiente mayoría Aprobado Queda El presidente de la ley Y vuelve A la cámara De diputados Siguiente punto del orden del día. Es un cáncer, es un cáncer muy agresivo que mucha gente prefiere salir afuera o darse por rendido y realmente tanto el senador Santa Cruz, su familia y el excelente plantel sanitario incluye a todos, no solamente los médicos del Instituto del Cáncer y del Hospital de Clínicas donde se hizo el trasplante. Vamos a estar profundamente agradecidos. En este momento la indicación que tiene, reitero, el trasplante fue un éxito, es el tema de aislamiento porque obviamente está con las defensas bajas. Entonces por eso estamos pidiendo que la plenaria le autorice a usted a que le tome juramento probablemente en su domicilio, porque ya lo van a dar de alta entre mañana y pasado, depende de una droga que está llegando de la Argentina. Él quiere venir, pero vamos a ver, la indicación médica es que no se exponga. Así que vamos a ver al final, pero le solicito compañeros que tengamos esa posibilidad de que se le pueda tomar juramento autorizándole al presidente, al secretario y a otras personas. Eso es todo, muchas gracias. ¿Aoptación? En general y en particular, suficiente mayoría aprobada o sí será. Siguiente punto de la orden del día. Las comisiones de legislación de derechos humanos, salud y equidad y género aconsejan la aprobación con modificación del proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del trabajo social. Por la comisión de legislación, senador Fernando Silva Fazzetti. Gracias, presidente. Este proyecto de ley fue presentado por el senador Derlis Osorio. El proyecto de ley en estudio tiene por objeto disponer el marco normativo para el ejercicio profesional del trabajo social en la República del Paraguay, el cual se basa en la asistencia, promoción y gestión de las políticas sociales en el marco de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. La regulación de la profesión de trabajo social generará condiciones necesarias para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad. En la misma línea que ha posibilitado el ordenamiento de otras actividades como ser la enfermería que ya hemos regulado, la ley de ejercicio profesional de los tetra y la que recientemente aprobamos con medida de sanción e instrumentación quirúrgica. Con este marco normativo se posibilitará determinar el perfil del egresado y los criterios de calidad para la titulación, además de posicionar a profesional del trabajo social en la participación activa de la elaboración de políticas públicas tendientes a universalizar la respuesta ante las demandas sociales. El proyecto establece el régimen legal de los profesionales trabajadores sociales, disponiéndose en el artículo 4º la homologación bajo la denominación de licenciado en trabajo social. A los títulos que actualmente existen, que son de asistente social y el licenciado en servicio social de grado universitario legalmente reconocido en el país, proponiéndose como modificación que la homologación se encuentre sujeta a reglamentación a ser dictada por la autoridad competente, considerando el artículo 63 de la ley 4.995 de educación superior, que establece que la carrera de grado tendrá una oración mínima de 4 años y 2.700 horas cursadas. De acuerdo con los estándares internacionales vigentes, las carreras podrán tener una oración de 5 a 6 años. Estas carreras otorgan el título correspondiente a una profesión o al conocimiento académico de una disciplina. En el espectro legal, quedaría a cargo el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, como órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para el desarrollo de educación superior, determinar por vía reglamentaria las convalidaciones necesarias para lograr el objetivo pretendido en la ley. Otra modificación planteada hace relación a la jornada laboral máxima, que según el proyecto no puede superar las 20 horas semanales por vínculo, según el artículo 10, inciso H. Sin embargo, en otras actividades profesionales, como la enfermería, como la de... se establece una duración de 36... de 30 horas semanales. Y en lo que hace a la distribución de la carga horaria de los turnos, en el caso del profesional ostetra, también prevé 30 horas semanales. Y lo mismo en el caso del instrumentador quirúrgico. Por lo tanto, consideramos adecuarnos a esta línea y establecer claramente las 30 horas semanales. Con base a lo señalado, considerando las peculiaridades fácticas de las actividades profesionales referidas, la reglamentación debe elaborarse respetando el principio de igualdad, atendiendo que no existen características que ameriten un trato distinto. Se propone en tal sentido la modificación de la jornada laboral con un máximo de 30 horas semanales. En el sector público... Perdón, en cuanto al régimen arancelario, se propone la modificación del artículo 15, refiriendo que los trabajadores sociales tienen derecho a una remuneración acorde a la naturaleza de la labor desempeñada que le asegure una existencia digna, tanto en el sector público como en el privado. En el sector público deberá promoverse, dentro de los programas de recursos humanos de las instituciones, una categoría especial y un rubro correspondiente al desempeño del licenciado en trabajo social. Los horarios de la práctica privada de los profesionales universitarios de trabajo social serán regidos por el reglamento de honorarios mínimos establecidos para el efecto por la Asociación Paraguaya de Trabajadores Sociales. Los honorarios no incluyen los costos deviáticos ni otros gastos por desplazamiento y en caso de exceder la jornada laboral establecida será considerado como hora extraordinaria, debiendo remunerarse en forma correspondiente. Ante estos argumentos y teniendo como base el texto arrimado por los proyectistas a las distintas comisiones asesoras que tienen por el cargo el estudio del presente proyecto, la Comisión de Legislación recomienda la aprobación con modificaciones del mismo. Gracias, Presidente. Gracias a usted, Senador. Por la Comisión de Derechos Humanos, el Senador Hugo Richer. Muchas gracias. Yo no voy a reiterar porque los argumentos de legislación creo que son coincidentes con todas las comisiones, ¿verdad? O sea, suscribimos los argumentos en cuanto a qué homologa el proyecto, a la denominación de la licenciatura, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted me permite, Presidente, una sola consulta le quiero hacer al titular de legislación, a partir de su última disposición, así podemos unificar los puntos, ¿verdad? Creo que también el Senador Osorio está sobre el mismo tema, ¿verdad? Y tiene que ver con el artículo 10 en el inciso H, porque ahí se habla de las jornadas laborales según los ámbitos donde se desempeñe y establecer regímenes especiales que resguarden la salud física y psíquica del profesional. Pero en un momento de su exposición, el Senador Silo Fassetti dijo un máximo de 30 horas. Un máximo de 30 horas. No mayor a 30 horas. No mayor a 30 horas. Eso significa que se entiende literalmente así. No es 30 horas, no mayor a 30 horas. O sea, es 30 horas. ¿Cómo? Se puede trabajar 20 horas. ¿Quién determina eso? Esa es la pregunta para ver si podemos unificar. La Asociación Paraguaya de Trabajadores establece los honorarios y es de acuerdo al vínculo que crea con cada empresa, cada empresa pública o privada. En cuanto al horario de trabajo, cantidad de horas. Vamos a sumarnos a esa modificación, Presidente. Gracias, Senador. Por la Comisión de Salud Pública y Bienestar Social. Y al paro del Senador Julio Velázquez. Senador Mirta. No está el Senador Velázquez. El vocero es Esperanza Martínez. Tampoco está. Por la Comisión de Equidad y Género. Senador Carlos Filizola. Presidente, justamente le pregunté al Senador Osorio. Esto se trabajó bastante, mucho tiempo, porque había posiciones dispares entre trabajadores sociales mismos, entre grupos de trabajadores sociales. Y tengo entendido, estuve viendo y le estuve preguntando, y si hay un acuerdo en base a esto que ahora se habló, y sobre todo con lo que explicó recién el Senador Fernando Silva, de la Comisión de Legislación, que es hasta 30 horas, Fernando, hasta 30 horas, o sea que no es 30 horas, sino que puede ser menos que 30 también. Verá que ese es el artículo séptimo. Eso es variable. Es variable, que es el artículo séptimo. Esa era la duda que también nosotros teníamos, Presidente. Por eso que, en base a esto que ya se aclaró, vamos a acompañar también la aprobación con modificaciones de este proyecto que es para los trabajadores sociales. Gracias. Gracias, este Senador. Y para el Senador Derlis Osorio. Muchas gracias, Presidenta. Preciados colegas. Este proyecto pretende establecer el marco de referencia a fin de normalizar el ejercicio del trabajo social. Estos profesionales trabajan con el sector más vulnerable de nuestra sociedad. He dialogado el día de hoy con los representantes del gremio. Están de acuerdo con los ajustes hechos por la Comisión de Legislación. Hay algunas cosas todavía que ajustar, pero lo vamos a hacer ya en la Cámara de Diputados posteriormente. Entonces, realmente requerimos la aprobación de este proyecto para avanzar con este proceso. Y aprovecho para solicitar que el tratamiento sea por capítulo, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, Senador. Ponemos a consideración el tratamiento de código sea por capítulos. Títulos, señor. Títulos. En este caso, títulos. A votación, por favor. ¿Con modificación? ¿Con modificación? Sí. ¿Suficiente mayoría? Así será. A aprobación en general. A votación. ¿Con modificación? ¿Suficiente mayoría? Ahora por capítulo 5. ¿En particular? Por título. Por título. Título primero, a votación. Artículo 1 al 3. ¿Suficiente mayoría? Título segundo, artículo 4 y 5. ¿Suficiente mayoría? Título tercero, artículo 6 al 9. ¿Suficiente mayoría? Suficiente mayoría. Título cuarto, artículo 10. A votación. ¿Suficiente mayoría? Título quinto, artículo 11. A votación. Suficiente mayoría. Título 6, artículo 12. A votación. Suficiente mayoría. Título séptimo, artículo 13 y 14. A votación. Suficiente mayoría. Título octavo, capítulo 15 al 19 de la votación. Suficiente mayoría, pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto de la hora del día. Nuestra comisión de legislación nos aconseja el rechazo del proyecto de ley que declara como área silvestre protegida bajo dominio público con categoría de manejo paisaje protegido a la cuenca del río Gagú ubicado en el departamento de Cordillera. Las comisiones Asunto Departamental y Energía aconsejan la aprobación del referido proyecto de ley. Aprobación con modificaciones. Por la comisión de legislación, senador Fernando Silva Facetti. Gracias, presidente. Este proyecto tiene como objetivo estratégico conservar y recuperar la cuenca del río Gagú la cual la comisión de legislación celebra por ser una acción dirigida a buscar una salida regulatoria a las crecientes acciones del hombre que amenazan la sustentabilidad y supervivencia de la cuenca y tras ello lo de toda la biodiversidad de la zona de influencia. La comisión de legislación ha analizado técnicamente la estructura de la propuesta legislativa emitido a los directores de la dirección de recursos hídricos y del área silvestre protegida a la Secretaría de Medio Ambiente, la CEAM, y ha concluido cuanto sigue. En primer lugar, la declaración se propone con la categoría de manejo de paisajes protegidos lo cual está regulado por la resolución 200 de la CEAM y la misma establece que los inmuebles sobre los cuales asientan deben ser de dominio público o privado. Sin embargo, el proyecto establece que las propiedades sobre las cuales recae la reserva pasarán a ser de dominio público, tras lo cual debe dispararse el proceso de compra obligatoria por el Estado de cientos y no miles de hectáreas de propiedades situadas dentro de los 100 metros a cada margen del río, a lo largo del río. 100 metros a lo largo de todo el río, a lo largo del río. Eso debe adquirir como dominio público. En caso de negarse, los propietarios deberán ser sometidos a la expropiación por ley de Congreso todo conforme manda la ley 5352 de Área Silvestre Protegida. Respecto a este punto, la exposición de motivos ni el proyecto ha hecho una cuantificación minimal valor que implicaría estos procedimientos el cual se considera que será multimillonario ni tampoco se ha analizado si existe necesidad real de llegar a esto para cumplir con el objetivo pretendido siendo que la misma categoría de manejo autoriza a que la misma sea sobre inmueble de dominio privado. Segundo, conforme han manifestado los técnicos de la SEAN tenemos que la misma situación ha sido analizada y regulada en la cuenca del río Teo y Cuareo. Ante las acciones del hombre que afectaron el nivel hidrológico del cauce del río la SEAN resolvió el asunto regulando el bombeo y la toma de agua permitiendo la misma en épocas decrecientes y prohibiéndola en épocas de bajas. A más de otras medidas que exigen la seguridad establecida en la resolución 511 barra 16 que regula el bombeo de agua para el cultivo de riesgo de riego en el río Teo y Cuareo. Y se sanciona severamente la extracción de agua de la cuenca en transgresión de las normas vigentes con una multa de hasta 20.000 jornales y otras sanciones lo cual hasta el momento ha funcionado perfectamente conforme han manifestado los técnicos en la reunión. Por lo expuesto, la Comisión de Legislación ha concluido que existen actualmente mecanismos administrativos capaces de dar una respuesta a la problemática sin perjudicar significativamente al tesoro público que debería en este caso financiar las expropiaciones que se solicitarían ni detener la actividad productiva porque es una zona que existe gran inversión en la producción. Motivo por el cual se solicita el rechazo del proyecto de ley en estudio y adicionalmente se insta a la Secretaría del Ambiente a regular en el plazo de 30 días la extracción y bombeo de aguas de la cuenca del río Iaúi a fin de detener las amenazas que ponen en peligro la salud y sustentabilidad del cauce y la cuenca. Gracias, Presidente. Gracias a usted, Senador. Por la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales. El Senador Nelson Aguinagalde. Gracias, Presidente. La Comisión se adhiere al dictamen de la Comisión de Energía, Presidente, que seguramente el compañero Arnoldo... Por la Comisión de Energía, Senador Sisto Pereira. Gracias, Presidente. Lo que nosotros planteamos como proyecto de ley, hay una ley, voy a colocar previamente, una ley de 32.39.2007, en el capítulo 7 de las restricciones al dominio. Primero, una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de 100 metros a ambas márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que allí se realicen, conforme a lo que establezcan las normas jurídicas ambientales. La zona de policía no incluirá la zona de uso público y estará adyacente a esta. Siguiendo, en el capítulo octavo del régimen legal ambiental de los recursos hídricos, en el artículo 25, dice, se privilegiará la declaración de áreas protegidas en las zonas de nacientes o manantiales de agua, los ecosistemas de humedales, la zona de recarga de acuíferos y las zonas necesarias para la regulación del caudal ambiental de las aguas. Previamente para responder y después para argumentar lo que acaba de mencionar el compañero de Silva Facetti, del artículo 2, todos tienen en la mesa y hay que decir claramente que esa cuestión de pago, etcétera, está suprimido, no está, acá está, el exponente pega a Silva Facetti. Ahora voy a las argumentaciones. Hay que entender acá que Ñandengo ya ya se cara al justo equilibrio con asunto del manejo de las cuencas hídricas, las zonas boscosas, sin perjudicar en este caso a un patrimonio de todos y no necesariamente juzgarse a buscar satisfacer a intereses particulares. ¿Qué se busca? Este es un proyecto, el proyecto fue presentado por Luis Alberto Wagner y Jorge Oviedo Mato. ¿Qué se persigue? Se rompió el corón, senador. ¡Ah! Sí, estamos. Entonces, sin haber el corón conveniente, necesario, se levanta la sesión. Justo con el empate de Islandia, se rompió el corón. ¡Ay, ay, ay, chica mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chica mucho! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias. 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 Gracias.